Hoy estamos visitando la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, o bien Catedral de Punta Arenas. Es un templo de la Iglesia Católica localizada en la ciudad de Punta Arenas, Cantón de Punta Arenas, en Centroamérica, Costa Rica. Este templo fue construido en el año 1902. Tiene la particularidad de estar edificado con la fachada hacia el oriente. Fue levantado con piedra y argamasa. Tiene un piso de ladrillos. Se trata de la C de la Diócesis de Punta Arenas, o Diócesis Sarsis Punta Arenensis. Como su nombre lo indica, su patrona es la Virgen María, y en su vocación, Nuestra Señora del Carmen. El día de hoy se está celebrando una misa muy especial en honor a la hija del Carmen y a los pescadores que la están festejando el día de hoy. Y más tarde habrá una procesión en el mar, donde muchas embarcaciones llegan a ser bendecidas por el párroco de la iglesia del Carmen, que estará en una de las barcazas para hacer el acto de lanzar agua bendita. Lo mismo que bendecir a cada una de las personas y las embarcaciones que lleguen a la procesión. Y aquel que, junto a la cruz de Jesús, estaba a su mano, las hermanas de su mano, María Montenegro Fás y Mariana Magdalena. Jesús, al ver a su mano y cerca del discípulo que tanto quería, dijo a su mano, mujer, ahí tienes a cumplir, recudirlo a principios, ahí tienes a tu mano. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra, venza. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya.